En esta edición le tenemos un resumen del primer informe de gobierno del presidente José Luis Lucatero. Tenemos las disímbolas respuestas de cuatro regidores, uno cortado de refracción en el cabello. Esto y más, en unos segundos. Buenas noches, mi nombre es Jesús Bedoya y les estoy transmitiendo desde la esquina de Francisco Corta Mujica y José Manuel Herrera en el corazón de la ciudad de Apaxingán. Aquí tenemos el teléfono 453-537-4650, teléfono de dormecina, teléfono convencional para que nos llame y y bueno, pues nos haga sus comentarios, nos envíe sus críticas, en fin, sus videos, sus fotos, todo lo que usted considere que debe ser tomado en cuenta aquí en contacto hoy con gusto. Lo haremos. Vamos a iniciar nuestro resumen informativo correspondiente este lunes 12 de agosto de 2019 y queremos decirle que el presidente municipal José Luis Lucatero rindió su primer informe de gobierno el pasado viernes por la tarde en sesión de cabello celebrado bajo el domo del jardín reforma de esta ciudad. Tras la presentación de un video en el que se plasmaron las acciones de un año de gestiones oficiales al servicio de los apaxingenses, documento que ya ha sido ampliamente difundido por diferentes medios informativos, por las redes sociales. Bueno, pues nosotros solamente le tenemos en esta ocasión un extracto, un resumen, un resumen de los pasajes más importantes del mensaje del presidente municipal José Luis Cruz Lucatero. Acudo a esta sesión del honorable cabildo de Apaxingán de conformidad a lo dispuesto en la ley orgánica municipal con el único propósito de informar en torno a la situación que guarda la administración municipal en el primer año de ejercicio. Deseo mencionar que el inicio de mi gobierno se estableció como política fundamental el estrechar la necesaria coordinación con los niveles federal y estatal de gobierno a efecto de que esta interlocución y acercamiento se refleje en una mayor capacidad de la institución municipal para solventar los asuntos que tienen que ver con las diversas necesidades y reclamos de la sociedad apaxingense, lo que se refleja en gestiones exitosas como la reconstrucción de la carretera Apaxingán presa del Rosario y que originalmente queríamos y deseamos que sea hasta el alcalde y nuestros esfuerzos van a ir en ese sentido en este ejercicio que está por concluir y el próximo año. Igualmente ha ocurrido con el ámbito estatal donde esa vinculación ha favorecido mucho el que contemos en materia de seguridad pública con un estado de fuerza óptimo como lo establece el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, es decir, 1.8 efectivos policiales por cada mil habitantes y por tanto de 90 elementos que teníamos al inicio de esta administración, ahora contamos con 237 mismos que patrullan y brindan operatividad al municipio en su conjunto. La nueva situación que prevalece, debo reconocerlo ampliamente, se debe a la política de seguridad emprendida por el Gobernador del Estado, el Ingeniero Silvano Aureoles Conejo, de apoyar a los gobiernos municipales a efecto de que profesionalicemos a los elementos policiales y se disponga de un estado de fuerza ideal que responda a las demandas de la población en materia de seguridad. En consecuencia, Apatzingán se encamina hacia un mejoramiento sustancial en sus índices de seguridad, lo que culminaría con la aspiración final de contar con una ciudad segura, donde los ciudadanos vivan en armonía y se sientan protegidos en su persona y en su vida. Con todo ello, se avanza en la disminución significativa de los indicadores delictivos y se alcanza un mejor bienestar para la sociedad, a la par que se tenera la necesaria confianza para que fluyan las inversiones privadas en la inteligencia de que son el motor de la economía, pero que también requieren del componente del gasto público federal, estatal y municipal para la promoción del crecimiento económico y la generación de empleos. En Apatzingán se está gestando un mejor clima de confianza y con gusto lo informo a todos ustedes que actualmente se tienen en proceso de construcción diferentes giros comerciales importantes para la imagen del municipio y también para que funjan como pivote de nuevas inversiones que se anclen en la ciudad y en el campo apatzinguense. Se han puesto en marcha las campañas para la inhibición del consumo de alcohol en la vía pública, particularmente en la Avenida Constitución de 1814 y algunos focos rojos que se tienen detectados, así como la relacionada con la conducción responsable de las motocicletas, las cuales deberán de contar con escapes normales, sin luces incandescentes, conducirse en áreas urbanas hasta 15 kilómetros por hora y tripulantes con casco protector. De igual manera, se viene promoviendo el programa de iluminación emergente del municipio como una acción de prevención del delito. Al efecto, se están sustituyendo luminarias de vapor de sodio por tecnología LED, tal y como se aprecia en el Boulevard 5 de Mayo y que gradualmente se extenderá a otras viabilidades. Además de informar a ustedes que se tiene iluminado casi el 80% del municipio como se acredita con el censo de luminarias encendidas que se levanta en compañía de la Comisión Federal de Electricidad. Deseo también destacar que la ciudad de Apatzingán tendrá que ser una ciudad verde, porque así lo ameritan las condiciones climatológicas extremas en que habitamos, lo que consecuentemente demanda un amplio abanico de acciones en materia de reforestación, así como la recuperación de los sistemas de irrigación a fin de mantener en óptimas condiciones la presencia de áreas y camiones ordenados, limpios y verdes. Lo que ustedes acaban de ver, se ha venido instrumentando una política de austeridad y disciplina financiera que ha permitido mantener la operación de los servicios y en paralelo disminuir en un 4% de la deuda pública al bajar de 103 millones a 99. Y vamos a perseverar en esa política a efecto de obtener al final de mi administración unas finanzas municipales más sanas que le permitan... que le permitan a mi sucesor una mejor capacidad de maniobra en la atención de los múltiples rezagos y necesidades de carácter social. Luego vinieron las respuestas de los regidores del PT Blanca Azucena Álvarez Chávez, del PRD Alejandro Contrera, del Burillo, del PRI, David Huerta Plancarte y de Morena, Juan Romero Gil. Los regidores aprovecharon el tiempo para dar a conocer su propio informe, ¿verdad? Y se olvidaron de darle una respuesta en todo lo que concierne al tiempo que utilizaron, de darle una respuesta a José Luis Pujucatero. Se aventaron su propio informe y bueno, ya hay de refilón, de coletazo, se hicieron algunas críticas, algunas observaciones y algunos reconocimientos. Por eso, pues en esta ocasión, tenemos que decir que, pues esto fue lo medular en referencia al informe que respondió Blanca Azucena Álvarez Chávez, quien sin querer hizo futurismo político. Ayuntamiento, señor presidente municipal, le pido que no vea en el PT a un adversario político ni a un adversario electoral hacia el futuro. Véanos como un partido maduro, congruente y consecuente. Un partido que está en la mejor disposición de dialogar con franqueza, pero sin dobles discursos. Un partido que será un aliado de esta administración siempre y cuando que los acuerdos y decisiones no vayan en contra de los intereses del pueblo de Apatzingán. Estamos a tiempo de corregir los errores y desaciertos. Evitemos ser un proyecto fallido en Apatzingán. No cedamos ni concesionemos oportunidades a la oposición. Hagamos lo posible para corregir el camino. El PT siempre estará del lado de la gente, de aquella en condiciones de marginación, de pobreza y de extinción. Nuestro partido no desfallecerá en lograr la transformación comprometida y las oportunidades de bienestar para los más desprotegidos de este municipio. Amigas y amigos, lo que resta de nuestra gestión como regidores, el PT mantendrá la posición de crítica, de consensos, propositiva y de diálogo al interior del cabildo. No seremos un obstáculo para alcanzar los mejores acuerdos por el bien de los apatzingenses. Que este nuevo tiempo sea... Alejandro Contreras Murillo del PRD fue un poco más crítico, pero así muy mesuradamente. ...a sus tratamientos. Quiero reconocer al programa Bienestar en cumplir con los estándares de atención a personas en condiciones de vulnerabilidad. Jóvenes Construyendo el Futuro es un aliciente para todos aquellos que quieren adquirir el conocimiento de un oficio. Sin embargo, en algunos casos me han manifestado que no se cumple con las reglas de operación. ...al realizar actividades diferentes a las programadas, por lo que exhorto a la Dirección de Desarrollo Social Municipal para que la vinculación con el programa sea más cercana. Señor Presidente, le reitero mi disposición para coadyuvar los acuerdos de cabildo para direccionar de manera priorizada y así dar respuesta a las principales necesidades de nuestro municipio. Considero como área de oportunidad, y solo por mencionar algunas porque en verdad son muchas, una mejor atención en enlace ciudadano con menos burocracia, menos tramitología, porque es una tardanza que desespera y muchos ya no regresan. Sin embargo, quiero reconocer que en algunos casos han sido casos de éxito. La recolección efectiva de la basura no debería ser precisamente un tema de pensión, porque como ya lo mencionaron, ya hay una importante flotilla de vehículos. Sin embargo, no se ha cubierto al 100% con la recolección efectiva, por lo que considero un área de oportunidad. La respuesta inmediata a las fugas de agua limpia y reparación de drenajes es una constante entre la ciudadanía, así como el fortalecimiento de la seguridad pública para evitar los delitos de puero común. Y esto fue lo que dijo el pirista David Puerta Plancar. Puebla en general, amigos todos, estamos dando resultados y queremos más. Ustedes han sido testigos muy cercanos de ello. Y haremos lo que resta del periodo constitucional para que fuimos electos como si fuera la última oportunidad de hacer algo y que la conciencia de ello, lejos de intimidarnos, nos dota la fe y de la serenidad. Los dos años que nos faltan son de gran oportunidad para seguir conciliando nuestro trabajo. Por eso, como siempre lo hemos dicho, seguimos haciendo política. Ejerceremos la política como una de las actividades más nobles, con respeto a la sociedad y a su dignidad, con franqueza, con orgullo y sin variedad. La misma política que une y acerque y no la que se para y divide. Esa política que es mucho más que un negocio, la que les apuesta al diálogo o a los acuerdos para solucionar conflictos, reencontrar coincidencias y generar alternativas por las vías políticas. Y si solo con la política se puede cambiar, hacer y deshacer, entonces confiamos en la fuerza de la política. Y si logramos que esa trunce, entonces habremos logrado una victoria para Paxingán. Señor Presidente, cuenta con un cabildo con ganas de trabajar para el bien común. Lo haremos y le damos el respaldo siempre y cuando que sea de interés colectivo y los acuerdos sean de interés colectivo y salgan de temas colegiados. Quienes trabajamos en favor de los ciudadanos, debemos ser hombres y mujeres con honestidad, dedicación, entrega, responsabilidad y compasión para Servilis. Muchísimas gracias por su atención. En su turno, en su turno, el morenista Juan Romero Gil, bueno, pues aprovechó para, a lo largo de seis minutos, de seis minutos y fracción que empleó para contestar el informe de José Luis Cruz Lucatero, bueno, pues se aventó algo así como cuatro minutos rindiéndole pleitesía, rindiéndole tributo, reconociendo las bondades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Verdad? Como que a los regidores se les olvida que están ante la soberanía apaxigliense y concretamente se debe responder qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué se debe mejorar en el caso del gobierno municipal al cual pertenecen. Tenían que aprovechar para hacer un poco de campaña sobre lo que viene, ¿verdad? Hay que hacerle campaña al presidente de la república porque todavía no se les olvida que ya están al frente de la soberanía apaxigliense. Esto fue lo que dijo lo medular, lo más importante, si usted lo quiere tomar así, de Juan Romero Gil. Señor presidente municipal, con el debido respeto que usted merece, quiero mencionar que esta administración arribó al poder con grandes expectativas de la sociedad, de los ciudadanos, ciudadanos que siguen esperando la recomposición de los servicios municipales. Debemos de retomar los compromisos hechos con la sociedad de Apatzingán. Sabemos y es sabido por todos los ciudadanos que recibimos una administración muy deteriorada, una muy mala administración, pero que sin embargo eso no ha sido. No ha sido limitante para el buen funcionamiento de todas las áreas municipales. Usted es una pieza fundamental para redireccionar y nuestro actuar y poder dar atención con respeto, honestidad y lealtad y lealtad a nuestro pueblo de Apatzingán. Presidente municipal José Luis Cruz Bucatero, usted tiene en Cadinto un cuerpo de regidores que apoyará las buenas causas propuestas por su persona en beneficio de los ciudadanos, como también medir el desempeño y buen manejo de las áreas municipales, así como sus funcionarios. De esta manera, brindar una atención en tiempo y en forma a cada uno de los apatzinguenses que día a día acuden a la presidencia municipal. Recuerde que prometimos un gobierno intinerante cercano a la gente, un día en tu colonia y de esta manera ser un gobierno de puertas abiertas. Esperamos, los ciudadanos, pronto ver una transformación en nuestro municipio, como lo dice nuestro eslogan municipal. Un gobierno que transforma. Gracias. Por su parte, el representante del gobernador Silvano Obriles Conejo en el primer informe de Apatzingal, Humberto Frutti Solís, trajo consigo también, por su parte, un informe del gobierno del estado a manera de mensaje para los apatzinguenses, como que aquí la guerra política entre los partidos está muy dura, ¿verdad? Como que ya prevén que lo que van a decir los regidores de Morena en un ayuntamiento morenista. Y bueno, pues el enviado del gobernador vino a hablar de todas las chuladas en todas las materias y todos los rubros que, según él, Humberto Frutti Solís ha realizado su jefe, Silvano Obriles Conejo. Al municipio se refirió muy poco, pero algo dijo. Trate usted de expulgarle ahí lo que dijo el municipio en este segmento que le ponemos a usted de Humberto Frutti Solís. Reconocemos de parte del gobernador este ejercicio para una redicción clara, de cuentas claras a la sociedad de Apatzingán. Amigas y amigos, sabemos y entendemos muy bien que hay temas que son de su total interés y como autoridades estamos obligados a rendir cuentas. La salud, la educación y seguridad forman parte de las principales exigencias y necesidades que ustedes, las familias michoacanas, siempre nos plantean. Así nos lo han hecho saber y por eso los escuchamos. Por eso queremos informarles que durante estos cuatro años el gobernador del estado no ha dejado de trabajar para darle a Michoacán la estabilidad que necesitamos para que nuestra tierra siga creciendo y dando frutos. Quiero contarles que en nuestro día a día encontramos gente maravillosa como ustedes. Está haciendo muy bien las cosas. En esta semana conocí a Jorge, un niño de tan solo 11 años que sueña con ser un deportista, un boxeador de alto rendimiento. Quiere ser el orgullo de Michoacán, llevar el nombre en alto. El conocerlo me llenó de esperanza y mucha satisfacción porque vi un rostro feliz. Escuché a un joven echado para adelante. Pude constatar que su educación es el resultado de los valores que le inculcan ustedes, los padres de familia, que se inculcan en la casa, que se inculcan en la escuela. Y por eso, vamos a un corte y volvemos con ustedes. El mundo está hecho para los que se atreven. Para los que sueñan y luchan por alcanzar sus metas. El Instituto del Valle está hecho para quienes aceptan el reto de convertirse en líderes y triunfadores. Con la excelencia académica que nos distingue en modalidad escolarizada y simétrica esencial. Si tú aceptas el reto, te convertirás en la persona que quieres ser. Para ser alguien en la vida, acepta el reto. Y vamos a continuar con la información. Robaron cinco letras nominales de la Biblioteca Pública Benito Juárez colocadas apenas el viernes. Este es el video, lo que está usted viendo en este momento. ¿Cómo quedaron? ¿Cómo que duele el nombre de la biblioteca, la biblioteca pública? Le faltan algunas letras por ahí. Usted lo está observando y uno se pregunta, si no es bronce, ni siquiera es cobre, ¿para qué quieren estas letras? Unas letras que son hechas de lámina moldeada nada más. No pesan como pierdo, no tienen un valor específico importante. ¿Para qué las quieren quienes se las robaron? Y a veces uno dice, yo quiero culpar algo. O uno dice cosas, uno critica al gobierno, pero yo también, aparte de criticar al gobierno, porque también no necesitaba la vigilancia a la hora que se robaron esas letras. Ahí permanentemente que hemos visto, es un policía por lo menos en las noches, donde estaba al momento en que se robaron las letras. Pero también a la sociedad, hombre, a la sociedad misma que destruye lo que es la propia sociedad. Me parece idiota, estúpido, lefio, y esos calificativos se los pongo a quien se robó esas letras, que cometan este tipo de latrocinio sin valor alguno, por el gusto de fastidiar y fastidiarse a sí mismo, fastidiar a la sociedad, fastidiar al gobierno. Me parece una estupidez y un verdadero estúpido quien se la robó. Pero bueno, ahí nos encontramos, mientras filmábamos este video, nos encontramos a la presidente del DIF, municipal de Minerva Gris Arpírito, quien, bueno, estuvo de visita a la biblioteca con otros objetivos y le preguntamos sobre el robo de las letras. ¿Qué es la presión penosa como la que está usted viendo en este momento de que robaron las letras de la biblioteca pública que usted acaba de visitar? Pues, mire, también para mí fue mucha sorpresa porque no sabía y que veo que sí faltan como cuatro letras. Pero, pues, no sé todavía, yo pensé que a lo mejor se cayeron, alguna, pero al parecer fueron robadas. Y no sabemos por quién sé, creo que van a presentar alguna denuncia o algo, porque, no me explico, están altísimas y son recién colocadas, se colocaron apenas el viernes y ya para hoy lunes no amanecieron. Vigilancia, se supone que hay vigilancia permanente aquí por las noches, ¿qué pasaría? Sí, pero no las 24 horas, o sea, en un descuidito, o sea, alguien se sube y sí, si hay vigilancia, sí pasa, pero así no tenemos nosotros fijo a nadie aquí todavía, porque apenas se está rehabilitando y todavía no está en funcionamiento. ¿Algún llamado a la sociedad? Sí, que nos apoyen, es que como que cada uno de nosotros podemos vigilar, podemos denunciar, podemos... que estoy viendo que alguien se está colgando, que también es muy difícil porque luego ni saben si sí es trabajador o no, ¿verdad? Pero sí, les pedimos todo su apoyo para que mantener lo más que se pueda de todo el inmobiliario, todo es público, todo es de ellos, todo es de nosotros, entonces tenemos que entre todos cuidar lo que ves, algo que están dañando, denúncialo, llamar... Y ya finalmente, ¿quiere usted saber a qué fue viniendo aquí, Salbrito, hoy a la biblioteca pública? Pues a preparar una conferencia para mañana martes. Ah, bueno, vine nada más a dar un recorrido porque se va a dar una conferencia mañana y quería ver el lugar porque viene una conferencia en relación con el Instituto de la Mujer y ahí viene una ponente que va a hablar sobre la violencia femenina y vamos a apoyar, vamos a participar con ellos y me viene a dar una vuelta para ver los espacios. ¿Tiene el nombre de la conferencia, insisto? No tengo todavía, lo está viendo la directora del Instituto de la Mujer, si la localice y habla con ella, le va a dar toda la información porque ella fue la que me hizo llegar hoy la invitación para el espacio, para ver para dónde se va a realizar. Pero va a ser muy interesante porque es una ponente internacional que se realiza con el gobierno del Estado. La tarde noche de ayer domingo se suscitó un incendio en la calle 5 Febrero, en las riberas del río Paxingán, en un domicilio de esos de madera y lámina metálica de las invasiones que hay en las riberas, de las invasiones que hay en el interno federal y bueno pues el domicilio estaba desahidado. Aquí hay dos comentarios que hacer. ¿Por qué el gobierno no recupera esos pedidos? Que nada más tienen un tacancho como derecho de apartado para cuando alguien se le ocurra vender a alguien que quiera poner un negocio y él hacer su propio negocio con esa venta. Ya sabemos que se permitió la invasión allá en los ochentas, ya sabemos que hasta la Comisión Federal de Electricidad actuó como cómplice al bajarles, al darles bajada de energía eléctrica a esas construcciones, a aquel tipo de madera. Ya sabemos que hubo gente que se fue a vivir allí porque no querían vivir lejos del centro de la ciudad, antes no pidieron la Casa de la Constitución o no invadieron la Casa de la Constitución, ¿verdad? Vieron a Lázaro, estaba muy lejos de vivir en cualquier otra colonia popular que debían estar en el centro de la ciudad, sin tener las condiciones ni económicas, ni en tiempo y espacio para hacerlo. Pero, allí están. Hubo quienes construyeron, ya son rentables negocios casi todos, ya son, aparte de rentables negocios, pues ya hay oficinas, hay una que otra casa, ¿verdad? Entonces, esos tacanchos, esas maderas que ponen allí como derecho apartado, nomás sirven para que los vándalos lleguen, desprendan fuego y pueda pasar hasta mayoría de una situación de esta. No critico a esos vándalos, los vándalos son, y no van a dejar de serlo, sino al gobierno a quien corresponde, a la CONAGUA, por no recuperar sus espacios, sí, y a los demás niveles de gobierno porque no hacen absolutamente nada. Y aquí sí, del color que sean y píntemelos como usted quiera. Buenas noches.